Hola a todos, soy Manu y bienvenidos al segundo vídeo de esta serie de secretos de la técnica del piano En el vídeo de hoy vamos a hablar del ataque, es decir, qué formas hay de bajar la tecla Spoiler, hay infinitas, y las vamos a ver todas ¿Alguna vez habéis querido buscar ese color más oscuro cuando tocáis? ¿O ese pasaje rápido que suene como a estrellitas cayendo del cielo? ¿O, no sé, un acompañamiento que suene como si flotases? Pues todo eso es fácil de conseguir si controlamos bien la profundidad y la velocidad de nuestro ataque Vamos a verlo La profundidad de nuestro toque tiene muchísimo que ver con una buena gestión del peso Como veíamos en el primer vídeo de nuestra serie Es decir, si sentimos bien el peso de nuestro brazo, de nuestro cuerpo Conseguiremos un muy buen control de la profundidad de nuestro toque Por otra parte, yo a mis alumnos siempre les pido que cuando estén tocando en casa, cuando estén estudiando O incluso en las clases Que siempre sientan muy bien el fondo de cada tecla en el dedo, en la punta del dedo Haciendo las dos cosas bien, transmitiendo bien el peso Y desarrollando nuestra sensibilidad del fondo de la tecla Conseguiremos un toque mucho más profundo y sonidos mucho más ricos Para aligerar siempre hay tiempo y siempre va a ser mucho más fácil Es decir, si conseguimos levantar una barra de 80 kilos en el gimnasio Siempre va a ser mucho más fácil para nosotros después levantar una de 20, ¿verdad? Pues en el piano es lo mismo La única dificultad a veces es mantener un toque ligero y constante tocando piano Y que en algún pasaje que estemos tocando no suene ningún acento Porque en un momento determinado utilizamos demasiado peso O que alguna nota no suena porque no tenemos suficiente sensibilidad en el toque Pero para que no os pase eso, buscad siempre un toque profundo cuando estudiéis en casa Eso os dará mayor control y hará que os sintáis más seguros a la hora de tocar ese tipo de pasajes Y la profundidad de nuestro toque y el peso que le demos a nuestro toque Afecta directamente a la dinámica Más peso, más fuerte Menos peso, más ligero Más piano La velocidad del toque Es un concepto muy fácil de explicar pero muy difícil de dominar De explicar es así de fácil Si la tecla baja rápido, el sonido va a ser más brillante Más rico en armónicos agudos Y va a ser más corto en el tiempo también Va a durar menos Y si la tecla baja más lenta El sonido va a ser más oscuro Va a ser más largo en el tiempo Y más rico en armónicos graves Y con esto no quiero decir que solamente haya dos formas de bajar las teclas Rápido y lento Simplemente, si esto es rápido y esto es lento Aquí caben infinitas posibilidades ¿Y qué tenemos que trabajar? Tenemos que intentar expandir nuestros límites Conseguir ataques cada vez más rápidos y cada vez más lentos ¿Para qué? Para expandir la gama de colores que podemos producir cuando tocamos el piano Para buscar un ataque lento Vamos a pensar cómo que empujamos Para empujar algo que pesa Primero buscamos el contacto con el objeto que queremos empujar Y luego hacemos la fuerza Porque si no, toda esta energía Toda esta energía Se pierde Para conseguir un ataque rápido Nos interesa lo que yo llamo coger carrerilla Es decir, yo si le quiero dar una bofetada a alguien Intento que mi mano Viaje lo más rápidamente posible en el momento del impacto Y para esto necesito todo este tiempo Todo este espacio Para conseguir velocidad Cuando tocamos el piano Vamos a buscar también coger carrerilla Aunque tengamos un espacio mucho más pequeño Vamos a ver cómo en los siguientes ejemplos En la música del clasicismo siempre vamos a intentar conseguir un toque más rápido ¿Por qué? Porque igual que en los cuadros clásicos la luz es el elemento primordial Cuando tocamos música de este estilo Vamos a intentar conseguir un sonido más claro Más cristalino Y también más lleno de luz En los movimientos lentos esto también funciona Además de buscar un toque más rápido Para conseguir melodías brillantes Y bonitas y llenas de luz Vamos a utilizar el principio del peso del brazo Y de cómo regularlo con el codo Como veíamos en el primer vídeo Para conseguir frasear Más cristalino Más cristalino Más cristalino Más cristalino Más cristalino Más cristalino Ojo con Beethoven porque es un compositor que está a caballo entre dos épocas, dos estilos, y es siempre un pecado simplificar englobándolo en alguna clasificación porque tiene un lenguaje único. De hecho, como puerta de entrada del romanticismo se me ocurre otro ejemplo de Beethoven muy conocido. Beethoven es el primer compositor que ya nos obliga a buscar ataques más profundos y más lentos. Porque si bien en el classicismo buscábamos la luz y la claridad, la música de Beethoven ya está más relacionada con la oscuridad y con esos sentimientos más trágicos. En este ejemplo hay escritos bajos muy largos que tienen que durar mucho en el tiempo. ¿Y cómo conseguimos un sonido que dure mucho en el tiempo? Utilizando bien el peso de nuestro brazo sintiendo en todo momento y bajando la tecla de forma muy lenta. Pensad en un tren que se mueve despacio, pero cualquier cosa que pones por delante del tren, el tren se la va a llevar por delante. Por otra parte, en la mano derecha tenemos solamente la armonía, de momento. Y a mí personalmente, aunque haya mucha gente que seguro discrepe conmigo, para hacer esta diferencia entre la melodía aquí y el acompañamiento aquí, me gusta utilizar toques más rápidos, tocar casi como si fuesen un legato, y bajando las teclas ya más rápido. Porque luego con el pedal va a sonar así. Es un sonido que se va a apagar muy rápido, mientras esto, sigue sonando. Escucháis el bajo. Ahora entra la melodía. Y para diferenciar, obviamente, necesitamos tocar la melodía y esto de dos formas distintas, ¿verdad? Pues para esto seguiremos utilizando el mismo toque rápido y ligero, sin utilizar peso porque si no va a sonar feísimo. Y el meñique que va a tocar la melodía va a ser una vez más ese tren que se mueve muy lento, pero que no hay forma de parar. Mucho peso y aquí muy poca velocidad. Si os toco la mano derecha sola. Y con las dos manos. ¿Escucháis los tres planos? Nos metemos ahora de lleno en el romanticismo. Los cuadros y la música se vuelven más oscuros, la expresión más profunda y nuestro toque más lento. Escuchad. La expresión más profunda y la música se vuelve muy lento. Y ahora que ya sabemos utilizar bien el peso de nuestro brazo y diferenciar la velocidad y la profundidad de nuestro toque, podemos hacer magia. Por ejemplo, en esta obra hay tres planos. La melodía. El acompañamiento. Y el bajo. Y cada uno de ellos se los voy a tocar de una forma distinta. La melodía muy profunda y con ataques muy lentos. El acompañamiento con ataques más rápidos y sin peso. Así es como sonaría sin pedal. Y el bajo con ataques muy lentos también, pero con menos peso. Para no tapar la melodía. Para no tapar la melodía. Para no tapar la melodía. Y como veis, incluso en las obras más grandes del repertorio de piano con orquesta tenemos el mismo principio. La melodía lenta y con peso. El bajo lento y con menos peso. Y el acompañamiento muy ligero. En la melodía. Amén. Amén. En esta obra y en muchas otras de Chopin, el principal problema que hay es que la mano izquierda empiece a retumbar, y eso puede pasar tanto si tenemos un mal control del pedal, eso ya lo primero, como si tenemos un mal control del ataque, si tocamos demasiado profundo o demasiado lento. Entonces, ¿qué buscamos aquí? Yo toco esto como si estuviese tocando prácticamente staccato y solamente con los dedos. Este es uno de los casos que os contaba en la introducción, por ejemplo, que como estamos tocando en un límite tan ligero del piano, es muy fácil que una nota suene más que otra por un descontrol de cualquier dedo o que una nota no suene. Para eso no queda otra opción que estudiar profundo y lento para sentir bien cada nota. Pero a la hora de tocarlo necesitamos un ataque muy rápido y muy ligero, casi como si estuviésemos tocando staccato solo con los dedos. Y una vez que conseguimos tocar esto, con un ataque rápido y ligero, y sin que el pedal nos descontrola. Vamos a utilizar aquí un ataque lentísimo y con el peso vamos a regular el fraseo. Más peso, menos peso, y vamos creciendo de peso. Y menos. Cuando llegamos aquí seguimos manteniendo el movimiento lento. Pero ahora, para conseguir estas estrellitas, que son muy comunes en la música disolvente, vamos a buscar un toque más rápido. No tocando tanto con el peso del brazo, sino moviendo más los dedos, de tal forma que las teclas bajen más rápido, pero más ligero. Al llegar aquí otra vez, vuelvo al ataque lento. Y ya en el siglo XX los compositores tienen cada uno su propio lenguaje, su propia forma de entender el sonido, y decidir con qué velocidad y con qué profundidad tocamos cada tecla, cada nota, depende mucho de qué colores y qué texturas queremos utilizar para pintar nuestro sonido. El único límite está en la imaginación de cada pianista. En este ejemplo me interesa musicalmente empezar de una forma triste, trágica, profunda, y para eso voy a empezar con toques muy lentos, aunque con peso, con un toque casi romántico. Y después vamos a ir transformando esa tragedia, esa profundidad, esa tristeza, en agresividad, en rabia, en furia. Y para eso vamos a buscar toques mucho más rápidos. ¿Vale? Y esto cambia en cuestión de segundos, en cuestión de décimas de segundo. Cuando vamos a ir haciendo cada vez el toque más rápido. Y cada vez cogemos más carrerilla, hasta llegar ahí. La mano izquierda va a utilizar siempre ataques rápidos, en este caso, porque yo quiero un sonido preciso y un sonido... No quiero este legato de acompañamientos de obras de Chopin, sino algo más... Luego, con el pedal, va a sonar a la vez staccato y manteniendo la misma armonía. Entonces, todo junto, incrementando cada vez la velocidad del ataque en la mano derecha, y teniendo el mismo peso aquí. Incrementando aquí el peso, pero sin cambiar la velocidad del ataque. Esto suena así. Vale, ahora llegamos a este fragmento. Tenemos tres planos. Este. Y este. Y este. Me interesa que los tres suenen agresivos, que los tres suenen furiosos. Entonces, por eso voy a utilizar ataques muy rápidos en los tres planos, solo que con diferente peso en cada uno. Este plano va a ser más ligero. Pero siempre cogiendo carrerilla y atacando la tecla de forma rápida. Este segundo plano va a llevar un poco más de peso. O sea, lo podría hacer incluso con esta mano también. Siempre ataques rápidos. Y con más peso que esta. Utilizando el principio de la distribución del peso. Lo habíamos visto en el vídeo anterior. Solo que esta vez, en vez de tener el peso arriba, lo tenemos abajo. Y en este tercer plano, podríamos decir, queremos aquí un sonido más profundo. Más. No. Queremos el mismo A, el mismo sonido. Y en estas notas, queremos también un ataque rápido porque si no, no se van a entender cuando toquemos todo junto. Observad. Si tocamos esto con un toque más lento, más profundo. No se va a entender tanto. Me gusta más que suene así. Y después poco a poco vamos quitando peso, pero sin cambiar la velocidad del ataque, porque no nos interesa cambiar de color. No. 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 Música Música Uno de los compositores más difíciles que hay de interpretar es Rabel, porque nos exige una gama de colores inmensa y una variedad de toques también amplísima para conseguir esos colores. Además, Rabel era un orquestador fantástico y siempre que tocamos el piano podemos pensar en diferentes instrumentos y siempre va a funcionar. Por ejemplo, cuando abro esta obra... Yo quiero conseguir el efecto de 20 violines haciendo un trino pianísimo y muy ligero a la vez. ¿Cómo lo consigo? Con toques ligeros y rápidos. No hay tiempo aquí a buscar ataques más lentos, ni más peso, ni nada. Solamente precisión. Y mantener el mismo peso todo el tiempo, que no haya este tipo de conduraciones. Nos interesa que sea todo en el mismo plano. Y de repente, entra un clarinete. Un clarinete tiene un sonido redondo, un sonido muy rico en armónicos graves, entonces yo voy a tocar con un ataque lento y profundo. Las teclas bajan despacio. Y el peso se comunica de una nota a otra. Mientras esto sigue... Muy ligero y muy rápido. Llegamos aquí... Y yo quiero que esta nueva melodía la toque una flauta. Una flauta tiene un sonido más agudo, más lleno de luz... Entonces vamos a buscar ataques con el mismo peso que aquí, pero más rápido. La tecla baja más rápido. Casi como si tocasemos una legato. Y así es como vamos a conseguir ese sonido de flauta. Escuchad la diferencia. Empieza el clarinete. Y flauta. Y, por supuesto, nuestra imaginación tiene por límite nuestras capacidades técnicas. Es decir, si queremos conseguir cierto sonido pero no sabemos cómo, no hay manera. Por eso tenemos que trabajar y que explorar y dedicar muchísimas horas a buscar nuevas formas de producir sonidos. Y abriendo vuestro abanico de posibilidades en cuanto a velocidad y a profundidad del ataque, os aseguro que podéis conseguir cualquier sonido, cualquier color que queráis. En definitiva, espero que todos estos aspectos técnicos os ayuden a encontrar ese sonido oscuro, o ese acompañamiento que flota, o esas estrellitas de las que hablábamos antes al principio del vídeo. Eso y todo lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!